Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Bueno gente, ya estamos aquí, de verdad, muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que me estés viendo Bueno, tenemos aquí ya a Venture, faltan dos días desde que lo estoy haciendo, sé que son tres, pero es que he estado haciendo otras cosas También he hecho su guía de él, de nuestro héroe disponible ahora, no está disponible en competitivas, pero es de prueba gente, es para que lo veamos A ver, no sé si está roto o no, ¿vosotros cómo lo veis? ¿Lo veis roto el personaje? ¿No lo veis roto? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo por ahora he hecho solamente, siendo sincera, he hecho la guía, estuve bastante rato manejándolo, bastante bien Pero claro, ahora hay que probarlo, bueno hice también una mini partida, pero estábamos también jugando con bots Vale, así que digamos no se sabe muy bien, ahora cuando se sabe bien es cuando entremos al juego Así que lo que vamos a hacer, como aquí tenemos a Venture, pues he entrado en una partida, pero es que en una partida O sea, que he entrado estaban ya al final, así que han sido solamente un minuto y no la voy a enseñar La voy a enseñar porque creo que no merece la pena, esa partida estaba más perdida que yo que sé Pero bueno, lo que pasa estando jugando Overwatch, lo que suele pasar, que la gente en las partidas rápidas Cuando está viendo que no, se larga, así que un momentito por favor Ok gente, bueno ya estamos aquí, vamos a la torre Liyan, vale Venture por favor, necesito a Venture, ahí está Mira, 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 mira con nuestro querido Genji Eh, no sé, lleva tatuajes Ah, lleva tatuajes en el cuello Hola, no me había dado cuenta No me había dado cuenta No me había dado cuenta Bueno, aquí lo vemos en el juego Ok Yo creo que posiblemente con Zenyatta sea un buen aliado, Venture Creo que sí, eh Creo que sí, que sí Ahí Ya veremos gente, vamos a ver qué tal Por su orbe Ok, y ahora vamos a ver si sí, realmente sí o no Claro, Venture es un personaje de distancias Epa Vale, me voy a venir por aquí Me voy a venir Voy a tocar el punto Voy aquí a esconderme ¿Dónde vas? Vale Espérate Que no le doy Ahí Ok Vale Vale Ahí está Sí, yo creo que Venture con Zenyatta es muy bueno Venture con Zenyatta de support es muy, muy bueno Espérate Es que la otra está ahí Espérate que ayude yo a esta Disculpa Disculpa amiga Disculpa amiga Espérate que me está dando de aquí Hola On Widow quien ha dicho Ah, sí, sí, sí Yo no sé Pero de repente Me salen muchas Widowmaker Que son Que van a full Vamos Que son lo mejor Que hay Mira, mira, mira Esto Titi, 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 titi Vale Tira para atrás Tira para atrás No puedo, eh No puedo Vale Vale Es fuerte, eh Yo la veo Bastante fuerte A Venture Yo Jura Opa Yo creía que no Pero es Es muy fuerte Ahí está Tío, 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 tío Que me da la La otra Que me da la otra Hola Hola, hola Que se han metido Todos Tío, como se han metido Todos A ver Estoy bien Tío, no la han cogido En el 99 Agrupaos Agrupaos Espera Espera Agrupaos 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 Vale Mierda, mierda, mierda Qué mala suerte Qué mala pata Tío, qué mala pata Qué mala pata Con el Con el Hanzo enemigo Tío Qué mala pata No puedo Yo sola No puedo No puedo, eh No puedo Si no nos vamos Todos Vale Uno Tío, no puedo No puedo No puedo Quiero Vale Hanzo, fuera Ay, ay, ay Socorrito Uf Tío Socorrito No, mierda Estoy sola Me creía que estaba Opa Epa Tío, Hanzo Este está roto, eh Un socorrito Un socorrito Socorrito Tío Socorrito Socorrito Y es que aún encima Le dan vida Y todo Tío Es que no puedo Estar yo sola Aquí peleándome Con todos Que me he cargado A dos A la vez Y mi equipo No viene Yo no sé Qué hace mi equipo Así Y es que no puede ser Que estemos Al 99% No, mierda Que me caigo Que me caigo Lo siento Y es que aún encima La hemos perdido Hemos empezado Ganándola Y al 99% No la han ganado Tío Tío Qué mala pata Tenemos que controlarlo, eh Tenemos que controlarlo Por lo menos yo Y es que no puede ser He hecho 9 kills Gente 9 kills Creo que es la que más he hecho 9 kills Y solamente lo he jugado 3 veces Creo que es un buen Personaje Las hace rápido Las tira rápidas Vale Salimos Buf Un Reinhard Que no sé Que sea malo, eh Que es bueno Vale El que se acerque Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Vale Cuanto más cerca Vale Ahí está Se ha quedado ahí, eh No, no, no Me voy Me voy Me voy Para atrás Para atrás Necesito irme Necesito irme Vale 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 Buena Vale 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 Necesito irme Necesito irme Para atrás Vale Necesito irme Vale Ahí está Vale 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 Iba a ayudar A esta Vale Podemos Ok Buena Tío He hecho 14 Ni yo me lo creo Ok Vamos Vamos Espérate que me muero No Que me muero Socorrito Que me muero Vale Vale Ok Ahora sí Ahora sí Yo no puedo, eh Vale Para la Uy 16 He hecho 16 Ni yo me lo creo Esto sí Esto sí Vale Tengo que controlar Porque Se va un poco Cuando salta Pero hay que Hay que hacerlo Hay que hacerlo Vale Guapi Guapo Esto Ya sabéis Que si yo no lo hago Yo no Os doy un corazoncito Venga Os enseño mi corazoncito Mi corazón Hala Para todos Mira Lama Por decirme eso Aunque te has equivocado El hombre Hola Así Bueno Si se van para el otro lado Se van para el otro lado A mí me da igual El Genji Ya se ha No Mierda No No Mierda No Tío No sé Lo que estás haciendo Ay Me la han bloqueado Me la han bloqueado Me la han bloqueado Vale Opa Se ha libreado Tío Se está librando Eh Vale Ahí Muy buena Aquí hay una Widowmaker Vale Vale Ahí 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 Espera 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 Que venga No 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 Vale Voy a quitarles esto Esto Vale Necesito Venir Para acá Vale Este Tío Está Está roto Eh ¿Dónde está? Ok Está roto Está roto Está roto Este personaje Está muy Roto Ahí va Ahí va Tío Que me tira Para adelante Me tira Para adelante Dios 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 Tío ¿Por qué Me ha tirado Para atrás? Si no le hubiera Si me hubieran ayudado Uy Que he hecho 23 Ni yo me lo creo Se estará Convirtiendo En mi main Nuestro querido Ventura Y todavía No ha salido Todavía Queda la temporada 10 Tío Me gusta Eh Me gusta El Ok Ah vale Estoy escuchando Y no sé Por dónde Vale A ver Voy Voy No Socorro Ay Por favor Me he equivocado Me he equivocado Gente Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Pero más no poder Eh No 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 Vale Vale Tienes que ser Preciso Necesito Irme Necesito Irme Vale Vale Ahí Si está fuerte Eh Está muy Fuerte Veintisiete Y dos Asistencias Tío Si yo Hecho Esto GG Si yo Hecho Esto Vosotros No No quiero Ni pensar Lo que vais A hacer Se ha llevado El Gendy Mi elogio Eh Que lo sepáis Se lo ha llevado Se lo ha merecido Eh Eso Vale Pues gente Esto es Una partida Jugando Una persona Inexperta Jugando Una persona Que Por ahora Solamente El máximo Que ha conseguido Es Plata Cinco Eh Bastante Bien Bastante Bien He llegado Hasta Plata Cinco No Hasta El oro El mezcla Plata Espérate Si si He llegado Hasta Oro Cinco Oro Cinco Mi máximo De todo Overwatch Pero bueno Si yo he podido Y he hecho Esas kills Y Me lo he pasado Muy bien Cuando este personaje La verdad es que Creo que Con todos Los que Que hay Creo que De todos También los que Han sacado Creo que Venture Se lleva la palma Hasta ahora Creo que También está Un poco Roto Este héroe Mira que A mi me gustó Mucho Mauga Y Ramatra Pero no sé Por qué Venture Se me va A convertir Si no lo tocan Mucho Si no cambia Así mucho Y Creo que Es un buen Personaje Creo que Está a la altura De todos No te diría No sabría De deciros Si está Roto O no Pero Creo que Está Si Está muy A la par Está muy A la par Gente Así que Me despido De todos Vosotros Espero que Hayáis disfrutado De esta partida Tanto como Yo jugarla De verdad Suscríbete Si no lo estás Para más Vídeos Para más Gameplays Guías Y de lo que Se nos ocurra De Overwatch Retos De lo que Se nos ocurra Y déjame También tu like Para saber Que apoyas El canal Y el vídeo En este caso Y ahora sí que sí Me despido Con un chao 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 Chao